Esta mañana los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, encabezados por la flamante presidenta Claudia Esbar, mantuvieron una reunión con los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia, donde abordaron diferentes temáticas. Hemos conversado muchos temas, todos los que tienen que ver con el funcionamiento del Poder Judicial y sobre todo con una relación interinstitucional de los tres poderes del Estado en todos aquellos proyectos que tienen que ver con el Poder Judicial y que tenemos que articular con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo. Esto se inscribe en un proceso que el Poder Judicial viene transitando muy fuerte de modernización, tanto en el ámbito procesal penal como en el ámbito del proceso civil y también en materia de digitalización. Estamos prácticamente listos para arrancar con un expediente digital, estamos notificando con notificación electrónica en casi toda la provincia, de modo que nuestra aspiración es hacer realidad ese proyecto de modernización. La implementación del Código Procesal Penal, las modificaciones que se han realizado, ¿va a ser posible efectivizarlas en el 2020? Sí, va a ser posible, es nuestra convicción, estamos trabajando intensamente en esta tarea, de modo que arrancaríamos como está previsto el día 6 de mayo del año 2020 con el sistema adversarial en toda la provincia.